Miau, 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 miau Para Alejandro Briseño, Inalzo Verdugo, el conejito, allá hay carraca, puro hallenazo Ahí apenas te he dado un peso y ya me estás quitando plata Nos conocimos ayer y pareces una gata Dios quiso hombre y mujer pa' que los dos se adoraran No entiendo tu proceder porque eres tan descarada Tal vez cuando estemos juntos me pedirás un tesoro Una casita en el aire y ya hecha parita y moro Ahí está la gata, la que está amarrada La que pide plata, no quiere más nada Parece una gata, una gata en verdad Guaduita la mamá, pobre su papá Parece una gata, de tanto maullar Y de más que una gata, una gata amarrada Y de más que una gata, una gata amarrada Y con el alma para Daniel Rojano Y el mono pizza en Bilbao, España Para que lo baile Camilo Morales, Rafael Rojano Y mi compadre, Fidel Cajamarca, en Barranquilla Y ahí le mando a Osvaldo Santana, el altar de Santa Lucía Puro Progreso Y como lo bailan Gira, Carmela y María Teresa Ortega Ay, no tengo más que ofrecerte solamente mi nobleza Lo que un hombre puede dar, esa es su mayor riqueza El dinero no lo es todo, hay cosas más importantes Yo tengo un corazón grande Sé que solo yo puedo dar, en la tierra y en el cielo seguro voy a adorarte Si tú me das tu cariño, haremos un amor grande Ahí está la gata, la que pide plata Aquí está amarrada, no tiene más nada Parece una gata, una gata en verdad Mualita la mamá, pobre su papá Parece una gata, de tanto maullar Y de más que una gata, una gata amarrada Y de más que una gata, que una gata amarrada Y de más que una gata, que una gata amarrada Y de más que una gata, que una gata amarrada Y de más que una gata amarrada Y de más que una gata amarrada